¡Hola! Soy Germina y te apuesto un encendedor a que estás respirando. En este video vamos a hablar sobre dos tipos de mujeres. Por un lado las que están todo el día produciéndose para cualquier ocasión y por otro lado las que no les dan tanta importancia a la producción, sino más vale prefieren estar cómodas. Tipos de mujeres a la hora de dormir Tipos de mujeres a la hora de salir de fiesta Tipos de mujeres cuando hace mucho frío Tipos de mujeres cuando hace mucho frío Tipos de mujeres de forma diaria o para estar entre casa. Y por último vamos a ver los dos tipos de carteras de mujeres. ¡Gracias! ¿Con cuál de estos dos tipos de mujeres te identificaste más? ¿Con el número 1 o el número 2? Dejanos comentarios así se las respuestas. ¡Bien! ¡Ping! Y ese fue el video de la semana. Si te gustó haz clic en el botón me gusta. Y si no te gustó también haz clic en el botón me gusta. No olvides suscribirte, subo video todos los viernes. También puedes seguirme en mi estúpida y sensual Facebook. En la descripción les voy a dejar el link. Y esto fue todo. Les mando un abrazo psicológico. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!